Día grande para los más de 100 chavales que están disfrutando del campus de tecnificación de fútbol del Club Deportivo Marchamalo. Porque este miércoles acudió a las instalaciones de La Solana el tres veces campeón de España de freestyle Álvaro López, quien realizó una exhibición que dejó boquiabiertos a todos los presentes. El propio Álvaro López nos explicaba cómo empezó en esta disciplina. Yo empecé en el freestyle fútbol porque empecé jugando al que no caiga con los amigos como hacen la mayoría de los chavales y a mí la verdad que se me daba incluso mal. Entonces dije, pues mira, voy a empezar a ganar control, voy a empezar a practicar y luego ya empecé a ver vídeos en internet de ello y me puse a practicar. Porque yo, por ejemplo, fui el primero en mi ciudad en hacerlo, así que fue bastante complicado, pero la verdad que me ha gustado mucho el proceso de aprenderlo. Este miércoles López no solo deslumbra a todos los asistentes, sino que también enseña diversos trucos al futuro del fútbol gallardo. Mi actividad lo que consiste es en un espectáculo, pero también estoy enseñando luego a ellos también trucos para que ellos aprendan. Les enseño trucos de diferentes niveles y se los voy corrigiendo y todo, por lo que les suele salir bastante. Entonces tú verás, lo verdad que les motiva bastante a los chavales porque ver que trucos imposibles los pueden hacer con un poco de prácticas, como que pillan ya la filosofía de que lo importante es practicar para poder conseguir así las cosas. Y es que el freestyle ofrece enseñanzas prácticas aplicables al mundo del fútbol, aunque como ejemplifica el caso personal de Álvaro López, exige un gran esfuerzo. Lo que enseño, pues para enseñar algún regata en el suelo de dominio que viene siempre bien. A lo mejor, por ejemplo, controlarla con el pie, con la cabeza, pues también siempre viene bien saber dar toques con todas las partes, por si te viene un balón alto para poder controlarlo. Al final yo creo que también es muy importante para el fútbol tener una mínima tecnificación para poder hacer estos trucos. Ahora mismo estoy dedicándole unas dos horas de freestyle y hora y media de gimnasio, dos horas, así que solo entrenar al día unas cuatro horas. El espectáculo de este miércoles hizo olvidar a grandes y pequeños el calor que les acompañó en esta tercera jornada del Campus Gallardo.